buenos días buenos días buenos días mis queridos amigos aquí estamos hoy en esta nueva aventura estoy en un nuevo sitio en flamingo que se llama nine phone o decir el punto punto 9 en flamingo hoy en día estoy primera vez que vengo a este sitio ya saqué el primer vaso de la mañana tempranito vamos a sacarle con cuidadito la aquí tenemos la primera captura del día vamos a liberarlo si hoy en día estamos en este nuevo sitio nine point se llama viva flamingo la pesca primera vez que vengo aquí este es un sitio que me recomendó eurik eurik ya está pescando por el otro lado aquí salen varias especies esperemos para ver qué tal el día cómo nos va con un super excusa que este óscar bien bonito quédate tranquilito para sacarle tu señuelo yo sé que huele bien bonito éste óscar bien bonito éste óscar la pesca ha estado bastante bastante lenta bastante tranquila he sacado como tres vas pequeños saqué un óscar nada grande el lago es bastante pequeño pero tengo la esperanza de sacar algo quien quita y aquí hay snook si saco un robo a los en el transcurso del día y se los muestro vamos a ver vamos a ver cómo nos van pero es chévere salir a pescar y salir a como se dice a sitios nuevos a sitios nuevos eso es una aventura siempre una aventura distinta salir a un pegue y a 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 Buen bus Buen bus Excelente 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 base Cuatro libras Cuatro libras Este que se quede más Cuatro libras Cuatro libras Cuatro libras Cuatro libras En base de 20 pulgadas. Cuatro libras. Se le pegó una tortuga y se le olvidó las pinzas en el carro. Menos mal que tenemos los carros aquí al lado. Una señora tortuga. Vamos a romper. Vamos a romper. Otro vas, otro pequeño vas, ya llevo varios, ya llevo varios, el sitio está muy bueno. Estoy pescando con las gomitas estas Gugam azul de 8 pulgadas con el arreglo Texas y están saliendo los vasos. Otro bueno. Este mide. Diecisiete. Están saliendo los animales grandes. 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 Otro pequeño. Sigo insistiendo con el mismo arreglo Texas y la misma gomita. Uy, gamba, ya que si se comió bien comido. Pobrecito. ¡Buen bas! ¡Buen bas! Buen base 17 y medio A ese punto Fischer Hoy me estoy poniendo una camisa que tengo yo Desde el 2012 Desde el mundial de pesca en Venezuela Esta camisa la intercambie yo Con un mexicano Muy buena nota Se llama Luis Miguel Y hoy me la puse Para recordar Ese mundial de pesca En el 2012 en Venezuela Donde Venezuela quedó campeón En Caruachi, en el estado de Bolívar Y de verdad que Tengo otra camisa que me regaló Isauro Isauro Tejerín en la Casa de México Muy Muy animoso El equipo de México siempre En los torneos mundiales de pesca Son personas muy alegres La brisa está bien rica El día está espectacular Muy feliz de pescar En un sitio nuevo Y las canuras han sido bien chéveres Estoy muy contento Muy feliz de hacer lo que me gusta Y a lo que vine Y vamos a seguir intentándolo Hasta el mediodía Ya son las 11 Me queda una hora de pesca Para ver qué tal Termina de ir Buen vas Buen vas A ese punto Otro vas Manso ¡Bueno huevón! ¡Bueno huevón! Bueno, bueno Mira Bueno, bueno 19 Ah 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 a ese punto me ha ido muy muy bien aquí en este sitio tan hermoso y logré hacer muchísimas capturas de verdad que estoy muy contento no olviden suscribirse a mi canal y estén pendientes conmigo y disfruten a mi canal y estén pendientes conmigo y disfruten